Capítulo 14. El baile en la mansión de la tía Abuela El Roy. El carruaje avanzaba por el camino hacia la majestuosa mansión de la tía Abuela El Roy. Barón Urban, con su porte distinguido, le habló a Candy con seriedad. Escucha, Candy, debes comportarte con educación. Habrá personas importantes aquí, especialmente la señora El Roy. ¿Entendiste? Candy asintió y se asomó por la ventana del carruaje, observando el paisaje. En su mano, sostenía un dispositivo que había recibido como parte del regalo de cumpleaños de Darwin. Sabía que en este mundo no existían mutantes como ella, por lo que no podía revelar su verdadera identidad como psicocapitane. La impresionante mansión. Mira, papá, exclamó Candy señalando hacia una imponente mansión. Sus ojos se abrieron ante la magnificencia del lugar. Barón Urban y Candy fueron recibidos por los sirvientes del Roy al llegar a la entrada. Los comentarios de los invitados. Dentro de la mansión, los invitados charlaban entre ellos. ¿No es Barón Urban? Comentaba alguien. Es más importante de lo que parece, decía otro. Es un gran científico, añadía un tercero. Otro invitado murmuraba sobre la apariencia de Barón Urban como un villano. La inquietud de Candy. Candy escuchaba los comentarios y se dirigió a su padre en voz baja. Oye, papá, ¿no te molesta que hablen mal de ti? Barón Urban la calmó. Déjalos. Que hablen entre ellos. El saludo a la tía abuela el Roy. Finalmente, llegaron al salón principal donde se celebraba el baile. Barón Urban y Candy saludaron a la tía abuela el Roy con educación. Buenas tardes, señora el Roy, dijo Barón Urban. Hola, señora el Roy. Muchas gracias por la invitación, añadió Candy, siguiendo el ejemplo de su padre. La familia Leagan. La tía abuela el Roy comentó. Vaya, jovencita, tienes educación como tu padre. En ese momento, la familia Leagan los observaba con sorpresa. Eran una rama secundaria de la familia Andrew. Elisa y Neil, hijos de los Leagan, eran primos políticos de Anthony, Stear y Archie. La intervención de los padres. Los Leagan estaban a punto de molestar a Candy, pero sus padres los detuvieron. No se metan, advirtieron. Así comenzaba una noche llena de intrigas, secretos y la promesa de nuevos lazos familiares. La entrada al salón de baile. Candy, con su porte elegante y modales refinados, caminó junto a su padre hacia el centro del salón. Los invitados no podían evitar notar su gracia y compostura. Cada paso que daba reflejaba la educación y los valores inculcados por el varón Urban. La conversación con los invitados. Mientras avanzaban, varios invitados se acercaron a saludar. Candy, con una sonrisa amable, respondió con cortesía a cada uno de ellos. Buenas noches, señorita Candy. Es un placer conocerla, dijo un caballero. El placer es mío, señor. Gracias por su amabilidad, respondió Candy con una ligera reverencia. La interacción con la familia le hagan. Elisa y Neil le hagan, conocidos por su actitud altanera, se acercaron con intenciones de incomodar a Candy. Sin embargo, ella mantuvo su compostura. Vaya, Candy, no te sientes fuera de lugar aquí. Preguntó Elisa con una sonrisa sarcástica. Candy, sin perder la calma, respondió. No, Elisa. Estoy aquí para disfrutar de la velada y aprender de todos ustedes. Espero que también disfruten de la noche. Neil, sorprendido por la respuesta tranquila de Candy, no supo qué decir y se retiró junto a su hermana. La danza con el varón Urban. La música comenzó a sonar y el varón Urban invitó a Candy a bailar. Ella aceptó con una sonrisa y juntos se dirigieron a la pista de baile. Los movimientos de Candy eran elegantes y precisos, reflejando las lecciones de etiqueta y danza que había recibido. La admiración de los invitados. Los invitados observaban con admiración como Candy y el varón Urban se movían con gracia por la pista de baile. Es una joven muy bien educada, comentó una dama. El varón Urban ha hecho un excelente trabajo, añadió otro invitado. Un encuentro inesperado. Mientras la noche avanzaba, Candy se encontró con un joven que parecía estar fuera de lugar. Hola, soy Candy. ¿Te encuentras bien? Preguntó con amabilidad. El joven, sorprendido por la atención de Candy, respondió. Sí, gracias. Soy nuevo aquí y no conozco a muchas personas. Candy sonrió y le ofreció su mano. Ven, te presentaré a algunos amigos. Estoy segura de que te sentirás más cómodo. Así, Candy continuó demostrando su educación y bondad, ganándose el respeto y la admiración de todos los presentes.